Música Mi nombre es Adrián Petto y tuve el privilegio y la oportunidad de vivir dos años en China como voluntario enseñando inglés y fuimos con mi esposa Los desafíos fueron muchísimos porque la diferencia cultural es muy grande La gran bendición fue que fuimos con mi esposa entonces nos ayudamos en los momentos difíciles porque el idioma es diferente la comida es diferente, las costumbres son diferentes, la manera de pensar quizás lo único más o menos parecido es que nos vestimos de manera similar pero el resto de las cosas es totalmente diferente así que el shock cultural fue grande pero nos fuimos ayudando con Natalia que es mi esposa El idioma fue una barrera muy grande gracias a Dios siempre había algún joven o alguna señorita o alguien que sabía inglés entonces nos traducía pero con la mayoría de la gente aprendimos mucho el lenguaje de señas señalando y algunas palabras en chino hasta que fuimos aprendiendo a comunicarnos con las personas que vendían en la calle o el taxista o los otros docentes también del mismo colegio El mensaje que me gustaría compartir contigo que estás mirando esta entrevista es cuando te pones en las manos de Dios no hay nada imposible mi sueño siempre fue trabajar para Dios como misionero en algún lugar pero mi sueño llegaba hasta África lo más lejos desde Argentina era África y el señor colocó un milagro y llevó a mi esposa y a mí hasta China así que en primer lugar para Dios no hay nada imposible segundo la experiencia de servir a Dios tanto en casa como en otros países es maravillosa queda en el corazón el deseo de volver a salir queda en el corazón el volver a ser útil a Dios en lugares donde uno ni se hubiera imaginado servir y tercer lugar vale la pena jugarse por Dios uno a veces piensa en su familia que tiene que dejar en los amigos, en la comida pero todo lo que Dios nos da por entregarnos a Él es maravilloso así que te invito a que no pongas ninguna excusa si el señor pone en tu corazón servir de misionero orá mucho, aprende inglés que es un idioma indispensable en la mayoría de lugares del mundo y seguro que Dios va a tener planes espectaculares para vos un cancelled y seguro que Dios va a tener planes espectaculares para losadores sí Gracias por ver el video.